Tal vez así, tal vez así, sea mejor para los dos. No dudes en buscarme cuando más me necesites, no olvides que llevaste mi alma en este viaje, no olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés, con quien estés, por donde estés. Tal vez así, encuentres de nuevo un amor, lo mágico, lo bello, el sentido de la vida. Decime vos a dónde fue, con el tiempo, decime vos qué hago, ahora con este infierno si ya no estás, si no vendrás, ¿dónde estarás? Ya me voy cantando, quiero guardar tu voz. Que me acompañe siempre, donde quiera que yo vaya, no olvides de las cosas simples que vivimos, no olvides que siempre puedes contar contigo aunque no estés, me acercaré a donde estés. Tal vez así, vuelva a rendirlo a tu portal. Andando ya en la huella, ya cansado del camino, yo guardo una esperanza como un viejo amigo, yo guardo tu mirada, te lleva contigo a donde estés, con quien estés, por donde estés. Tal vez así, vuelvo a cantar, venga ilusión. Me voy con mi amor, me voy con mi guitarra, por el río de la plata, buscando un horizonte, volver a arrancarte, ya no puedo olvidarte, si estás aquí como un puñal, clavado estás en mi cantar. Ya me voy cantando, quiero guardar tu voz. Que me acompañe siempre, donde quiera que yo vaya, no olvides de las cosas simples que vivimos, no olvides que siempre puedes contar contigo aunque no estés, me acercaré a donde estés. La ra, la, 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 la. Ay, la, la, la